Sigo muy satisfecho por 90 minutos, hace casi año y medio que hemos estado por acá. Así que nada, era un momento de disfrutar, no tanto de demostrar, sino más que nada de disfrutar, hacer lo que me ha llevado hasta acá. Así que sí, sí muy satisfecho, obviamente que como equipo queríamos ganar, pero creo que levantamos la mano y creo que vimos que era un momento de demostrar y se demostró ante la cancha. Durante ese año y medio que hemos tenido esta excepción nacional, quizás que faltó ese cuchillo entre los dientes, que mencionabas acá y que se luchaba. ¿Ese cuchillo entre los dientes les pidió hoy que la guerra ni reclutara con ese cuchillo? Sí, y no solamente, creo que todos los partidos. Creo que realmente que también depende mucho el rival y sabemos que Canadá venía jugando de esa manera, que fue lo que también creo que lo llevó a Copa América a llegar hasta donde llegó. Así que sí, sí nos pidió, pero creo que es algo que no se identifica como mexicanos. El luchar, el siempre salir adelante, siempre a veces en adversidad, levantar la mano y creo que se demostró hoy. Es lo que queremos. ¿Erik, qué tan difícil será en este proceso por lo que palmas en estos partidos ganar sin lugar en próximos convocatorios? Sí, dificilísimo. Obviamente que un jugador de selección es 24-7, no solamente es cuando pones la playera y juegas dentro de la cancha. Creo que es un jugador 24-7, un jugador de selección, pero yo recalqué antes de venir para acá que yo no estaría acá si no fuera por Cruz Azul, por el cuerpo técnico, por mis compañeros. Así que nada, agradecerle a ellos y si seguimos como seguimos, creo que no solamente seré yo, serán muchos más. Y es lo que queremos apuntarnos a eso. Después de dos partidos, ¿qué habló Javier Aguirre con ustedes al término en el vestidor? ¿Está satisfecho? ¿Faltó algo? Sí, sí, creo que se va satisfecho. Creo que obviamente que todos, o más bien creo que en este caso Javier quería meter a todos por los acuerdos de fútbol. Eligió a 11 guerreros, el cual nos identificó, nos identificamos. Y creo que se va satisfecho, se va tranquilo, pero creo que en vez de preocupado creo que se va a ocupar y creo que va a querer dar una mejor imagen, como dije hace ratito, que es muy poco tiempo el que tiene la selección para trabajar. Entonces creo que hay que sacar el máximo provecho a los entrenamientos, poco a poco a los entrenamientos. Y creo que poco a poco se verá viendo la mano del profesor Javier y su cuerpo técnico. ¿Y ustedes cómo se van? En el sentido de, a lo mejor Javier se va a satisfecho y demás, pero ustedes, en lo personal, ¿cómo te vas? Creo que bastante bien. Yo en lo personal me voy tranquilo, muy contento, jugué 90 minutos. Fueron muy buenos, pero en mi pasajilla fueron buenos. Así que creo que todos vamos con el mismo chip, que se cambió la imagen, que es lo que un poco queremos demostrar. Que los mexicanos levantamos la mano en el lugar que sea y contra quien sea. Así que nada, vamos a demostrar que estamos en un equipo de 11 guerreros y los guerreros se van a matar por los colores. Erick, ¿qué mensaje le das a la visión para este nuevo proceso de Javier Aguirre? Nada, son súper importantes para nosotros. Es un mundial en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestras familias, con nuestra comida, en nuestro país. Creo que no hay nada mejor, no hay una mejor oportunidad para hacerlo en un gran historia para todos. Lo que queremos es lo que nos dijo Javier en el primer día. Así que nada, estamos muy comprometidos.